Sí, la liga señores, tres meses después, tiene nada más y nada menos que este partido el Mallorca enfrentando al Barcelona en el Son Moix y estamos aquí en la pantalla de ESPN junto a Miguel Simón, como siempre, ¿cómo estás Miguel? ¿Cómo te va Quique? 98 días después regresa al Barça, vuelve Messi, 105 días después habrá fútbol allí en Son Moix, cara a cara, dos equipos muy diferentes, tantos así Quique que estaríamos hablando casi de campañas inversas, porque se enfrenta el más derrotado del torneo nunca se golpean, o sea, me parece que estas decisiones a las cuales querés aparecer y mostrar después por ahí no resulta más mejor, acá tenés la formación del Mallorca que irá con Manolo Reina, Pozo hoy por la derecha, el eslovaco ganándose para salir al campo de juego y vamos con la formación del Barcelona, Miguel Sí, que finalmente tendrá a Sergi Roberto como lateral derecho para resguardar a Ter Stegen Piqué, el uruguayo Ronald Araujo con sus 21 años y esta chance de ser titular hoy Alba en el medio Busquets Vicente Moreno Y se viene nomás señores el partido, está todo listo Va a mover el Barça Mallorca Barcelona, La Liga En la pantalla de ESPN Todo el mundo esperando esto otra vez La llegada de Jordi, el centro para Arturo Vidal ¡Gol! 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 Del Barça Puente aéreo con el Arturo Vital que tiene Quique Setién para ponerse en ventaja Y en Palma de Mallorca Yarsa busca el segundo El centro para el ingreso de Braithway No había podido Antoine Había mirado Messi Le pegó el danés y casi, casi, casi el segundo de Martín Todos lo miran al árbitro, se ríe Braithway Aquí vemos la jugada otra vez Semedo por el costado que va La pelota que pasa por uno, por otro Estoy solo Sergi Roberto por el medio Griezmann Por el medio Messi Griezmann Ninguno, ninguno Milagrosamente se salió el Mallorca Al borde, al filo Otra vez el Barça del segundo Para Frenkie y para Griezmann Entraba Leo Qué raro, qué raro La imagen de Antoine Griezmann Aquí no vive un poco más suelto No más en zona de confort en cuanto a movimientos Si, se mueve mucho más No está en un solo lugar Con Caño incluido El pase de Messi Y esta, por qué no Y por qué no Va Cubo, va Cubo El pegó Cubo Y el mágico fue Ter Stegen Le dio Cubo Pero el mágico Ter Stegen Para evitar la conquista del Nipón Dani Rodríguez Otra vez Cubo Para darle Cubo Este remate fue de juguete Para Ter Stegen Igualmente otra vez Inquieto El japonés en 27 La tiene Cubo A ver si lo busca el colombiano Cubo Cubo Rodríguez Perdió con Vidal Ajá De los que tienen la patente del aerosol Con la FIFA No dio ninguna explicación El ente Que maneja el club mundial Respecto de por qué Ya no figura en el reglamento Y se sigue empleando Imposible Antes de los dos minutos Ya Arturo Vidal Había marcado la diferencia Y daba Toda la Y sigue dando la impresión De que no No apuran para Anticiparlo A Messi No No hace presión Va Pedraza Frenkie de Jong Iba llegando a Messi Breitway Gol 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 Del Barça Haciéndolo todo Demasiado fácil El equipo culé En esta visita Sí A las Baleares Breitway Cumpliendo Cumpliendo con Quique Setién Cumpliendo con la afición Cumpliendo con lo que prometió Fuerte abajo Lo piso Fíjate Sí Se le escapó al pie Arturo Vidal Con el ímpetu Rodríguez Acompaña Pozo Centro Budimil La venció antes Pero no pudo Habrá Tiro de meta entonces Para el Barça Desastre Y accederá a Leo Y va al 10 Y continúa Messi Justo Salvador Antonio Toca Messi Frenkie Para Messi No pudo estirar la derecha Complicado Ese es Mano 8 a 2 Abajo Este está 2 a 0 Abajo Para el Mallorca Goles de Arturo Vidal De cabeza Y de Bred White Están Marcando la distancia En favor del puntero De la liga De la liga Tendrá que preocuparse Por eso Igual te digo Quique es por el centro Del arco Por eso el Cerro Grande Minimizó Esa rotura No creo que le llegue A ninguna confusión Ahí está Luisito Esperando lo suyo Señores Va a arrancar el segundo tiempo Está ganando el Barcelona 2 a 0 El árbitro del partido Dice vamos En la pantalla de ESP En la voz de Miguel Simón De Vicente Moreno El juego de Cubo Con Dani Rodríguez Se le escapa Araujo El centro Para Baudí ¡Ve! ¡Ah! La pelotita Esa que pasó Allí está Salva Sevilla Que levanta Quería Junior Lago Terminó sacando Sergi Roberto Está En el pie De Pedraza Hay falta Sí, hay falta En la carrera de Budimir Tiro libre En favor del Barcelona Avanza el reloj Que el resultado no se mueve Se levantará Budimir Ayudará a Sergi Roberto Y esto Quique continúa favoreciendo Al Barça 2 a 0 Le tocó el talón Pero no Cubo le propone Un pie a pie A Jordi Sí, se va Griezmann Se va Antoine Otra vez Reemplazado Aquí está El 10 Messi Braithwaite ¡Gol! ¡No, no, no, no! El arquero Manolo Reina Tiene Jordi Messi Centro de una Ataco de Suárez Que no será El ingreso por detrás De Piqué Sonido metálico Era Araujo También el que Envío largo de Ter Stegen Otro pase concretado Por Ter Stegen Porque el Barça Mantiene el control De la pelota Que es el conjunto De mejor diferencia En el torneo Y que es el puntero Una falta Mientras se prepara Artur Melo Quique También Nelson Semedo Ahí está el Croata A ver qué hace Rakitic para Messi Messi de una Por arriba Por arriba Marfilenio puede ser Por afuera Centro Araujo Corre Y no llega Pozo Centro de salva Sevilla Anticipado Ter Stegen Entraba Valient Y también lo hacía Raio Antonio Estuvo Nuevamente Muy cerca Del gol Observa Quique Bava anticipó Y Raio Casi Molestado por Rakitic Stegen El juego es de Valient La pegada De Pozo Que se toma La cabeza Cerca Muy cerca Del primero El Mallorca Que ha tenido sus chances Hay que decirlo Y subrayarlo Ha tenido sus chances Es verdad Y esto vale Creo que sí Jordi Alba Habilitado Va Jordi Va Jordi Gol Y a revisarla Gol Del Barcelona Y a revisarla El tercero Por cuenta De Jordi Alba Trián No alcanzó Messi Pero sí alcanzó Suárez Y va el pistolero Libre Suárez Estaba adelante Conexión con Messi Messi con derecha Messi con derecha Que gol 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 Del bar Gente bienvenidos Liga española A modo cool Mayor que va a entrar a Barcelona Gol gana Que cuántos meses Hace como dos meses Quiero jugar Barcelona En la liga Y hoy Toda contra El Mallorca Football Club Señores El que haga el gol Se lleva El partido Así que El partido Va a estar súper interesante Cuidado 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 Aquí que algo Gana O sea Que algo Si sea el Barcelona No sea Mallorca Se lleva el partido Cuidado Ojo Cabezazo Bajándola Aquí Pica Por favor Pero es que el Mallorca No pica Ni siquiera Ahí Vamos Este creo que es Corina Le pegué mal al arco Dios mío Le pegué mal al arco Le pegué mal al arco Dios mío Horrible Le pegué Hoy gole al Barcelona Gente Gol gana Y si lo hace Barcelona No hay nada que hacer Aquí le pegué Creo que fue Sergi Roberto Y le entró Debajo De El pie de mi jugador O sea Ni siquiera Tuvo el chance De hacer nada Ya saben Gol gana Es que gana el Barcelona Y aquí gana el Barcelona Igual voy a hacer Un gol Pasa para Hugo Hugo que en el Que está chetadísimo A ver No No puedo hacer nada Ojo Ojo aquí Cuidado